11 de marzo de 2011. Un colosal terremoto sacude Japón. El descomunal temblor de magnitud 8,9 abre grietas a su paso en casas, negocios y barrios densamente poblados. El vídeo muestra las imágenes de la devastación. Minutos después, una ola gigante invade la costa nororiental. El tsunami arrasa el aeropuerto de Sendai y la gente huye despavorida para ponerse a salvo. El tsunami surca el océano Pacífico, viajando a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Hawái se prepara para el impacto y advierte a la población para que se desplace. La oleada solo tiene un metro de altura, pero la alarma es que el tsunami haya crecido al alcanzar la costa occidental de Estados Unidos. Desde Seattle hasta San Diego, los habitantes están sobre aviso. Los informes indican que en Japón el terremoto ha causado miles de víctimas mortales. Gracias. 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 Gracias.